Muy buenos días, en primer lugar felicitar a todo este gran grupo humano que durante todo el invierno ahora está terminando el programa. Esta es la última semana, yo me había comprometido a venir porque realmente la misma gente en los barrios, en toda la zona donde se fue recibiendo la leña durante todo el invierno destacaba la calidad de la leña, nunca faltó. Cuando llueve, haga frío, los chicos siempre vinieron, siempre trabajaron, trabajaron como se decía recién con mucha conciencia porque saben que esta leña llegó a los hogares que realmente necesitaban calefaccionar sus viviendas durante el invierno. Lo bueno es que se logró mejorar con respecto al año pasado, esto habla del compromiso de ellos porque realmente si algo debo destacar es el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo y la entrega para que el programa llegue, en este caso, a muchísimos barrios pero también la particularidad que con la pandemia llegó a mucha gente que estaba aislada y que no podía salir y que tenía dificultades. La leña tiene un costo, tiene un costo muy elevado. Así que bueno, muy orgulloso, muy contento que haya gente en nuestra ciudad que siga trabajando con este compromiso, con estas ganas, con este amor al prójimo. Así que bueno, muy contento, muy contento con todo lo que se ha hecho durante este tiempo y bueno, seguramente ahora los muchachos y la gente que está trabajando van a emprender otros proyectos para beneficio de toda la ciudad. Así que muy agradecido fundamentalmente con ellos, con todo desarrollo social. Esto fue una iniciativa de desarrollo social donde está Jorgelina Silva, donde hay un gran equipo humano también que está permanentemente pensando y trabajando para poder que esta crisis la afrontemos con más recursos y con más herramientas.